Un verdadero espectáculo se vivió este fin de semana en el Coliseo Luis Francisco Castellanos con el Tour de Volleyball Mizuno. El equipo que se coronó campeón fue la Fundación Deportiva del Club Carlos Alfredo Márquez Fundecamp, tras derrotar a Geotas con los resultados del primer set 25-18, segundo set 25-17 y el tercer set 25-21. Nuestro equipo, pues hasta ahora, pues gracias a Dios, terminamos ya la jornada invicto con nueve victorias y sin ningún revés. Vamos a invitarlos a que aprovechen las instalaciones deportivas, aprovechen la organización que tienen, de que esta es una muy buena plaza, por sobre todo la distancia que nosotros recorremos, llegamos aquí. Arnaldo Alcelmi del Club Geotas aseguró que el nivel de este Tour de Volleyball fue muy alto. Pues de verdad que el tema es que hay bastantes jugadores venezolanos que son jugadores muy buenos, jugadores de alto nivel, jugadores de Liga Profesional de Venezuela, que casi todos somos jugadores de Liga Profesional y pues el venir a Barranca a participar en este torneo sabemos que es un torneo que siempre ha tenido muy buen nivel porque en este torneo están participando dos equipos más venezolanos y eso implica que hay que esforzarse mucho. El tercer puesto fue para el Tour Lacoste de Venezuela y por Barranca Bermeja el club destacado fue Cronos, equipo profesional que se la puso difícil a los equipos venezolanos. El torneo se tornó bastante fuerte porque hicimos un solo grupo de 10 para poderle dar trascendencia así pues a marcar un nivel de juego y aprovechar de esta forma los equipos que vienen de Venezuela para que nuestros jugadores suban realmente el nivel. Así las cosas cerca de 20 equipos femeninos y 20 masculinos provenientes de Cundinamarca, Santander, Valle y Venezuela se congregaron en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!